Por impulso de la Secretaría Académica y la Secretaría de Ciencia y Técnica se están desarrollando las octavas jornadas institucionales de investigación y enseñanza en los cuales se presentan los distintos trabajos relacionados a la educación, a todo lo que se investiga sobre la educación. Y en este momento se están desarrollando de manera híbrida, es decir, hay docentes que presentarán trabajos de manera presencial y también docentes de manera virtual, al mismo tiempo, sincrónico. Contamos con la presencia de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y también van a presentarse en la jornada de mañana docentes de la UAY de Rosaria, lo cual nos es grato. Y, bueno, en lo sucesivo tratar de que esto se extienda más ampliamente a nivel nacional. ¿Cuáles son las principales líneas que están trabajando en estos proyectos o los intereses de las facultades que promueven en este intercambio? Primero, que existe un espacio en el cual podamos compartir las experiencias educativas y más aún en este momento en que las mismas se han visto modificadas, no solo por el contexto que vivimos, sino también con el tipo de alumnos con el cual nos vamos a encontrar con esta situación de la pandemia. Con lo cual nosotros los docentes debemos investigar en una forma de educación distinta, diferente, es un gran desafío y compartir las experiencias vividas en este tiempo. Y también algunos docentes lo plantean como una crisis en la educación, una crisis, un punto de partida para poder abordarla de otra manera. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Económicas dentro de la Universidad de Río Cuarto ha sido una de las pioneras en adoptar la virtualidad desde hace ya tiempo, más allá de la pandemia. Sí, ¿por qué? Porque la Facultad de Ciencias Económicas tiene la oferta académica, dentro de esa oferta académica, la modalidad distancia. Con lo cual creímos que estábamos preparados para afrontarlo y lo hicimos rápidamente. Y eso teníamos experiencia y nos dio las herramientas necesarias para poder abordar la situación del 2020 de manera rápida. Estamos pensando en seguir con esta metodología. Tenemos incertidumbre respecto al año que viene, si va a haber presencialidad plena, si no va a haber. Entonces abordar la metodología híbrida es nuestro objetivo y lo estamos haciendo desde ahora.